La Iglesia de Alejandría fue fundada por el evangelista San Marcos. Tuvo luego la mejor escuela catequética de su tiempo, el Didascaleo, donde enseñaron grandes maestros, Tertuliano, Orígenes, Lactancio, San Clemente Alejandrino y San Dionisio de Alejandría. Aquí nació nuestra Santa Catalina, faro más luminoso que el faro de Alejandría y que todos los sabios. El nombre de Catalina significa la pura, la blanca, y así era ella, una linda princesa, hija del rey siciliano Costo, nacida en Alejandría a fines del siglo III. Posee Catalina una personalidad radiante y popular, porque era hermosa, sabia, virgen y mártir. Catalina no fue solo una filósofa, su alma es una historia de amor. Grandes artistas como Van Dyck, Memling, Leonardo y el Veronés plasmaron en sus lienzos los desposorios de la Virgen Alejandrina con Jesucristo. Catalina tenía pasión por la verdad. A los 18 años, descuella por sus conocimientos filosóficos. Es docta y elocuente, bella y con muchos pretendientes, apasionada y enamorada de la belleza. Había recorrido todas las escuelas. Su principal filósofo era Platón. Discute, analiza, rechaza. Le cautiva sobre todo la enseñanza del obispo Pedro el Patriarca al hablar de Jesús en el Sermón de la Montaña y Divina Grandeza de Virgen Madre. Así, por la belleza tangible llegó Catalina a la belleza increada, a Dios. Un providencial encuentro con el ermitaño Trifón allanó las dificultades. Catalina creyó y se bautizó. Y se dice que Cristo aquella misma noche celebró con ella los místicos desposorios. Ya es filósofa cristiana. La intrépida Virgen Catalina se presenta audazmente ante el sanguinario Maximino Taya para recriminarle su conducta con los cristianos. Maximino se siente deslumbrado por su elocuencia. Concierta una disputa pública. Se enfrenta a Catalina a 50 renombrados doctores. Con versos de Homero, con citas de Platón, con textos de los profetas unidos a su gracia y elocuencia, no sólo deshace los argumentos de sus adversarios, sino que les convierte a casi todos y sellan su fe con el martirio. A Catalina le aplican la rueda con cuchillos, pero se rompe en vez de lastimarla. Finalmente, le llega la muerte por la espada. Era el año 308. La desposada se iba al cielo a celebrar las bodas con su celestial esposo. El martirologio romano dice que los ángeles trasladaron los virginales restos al Sinaí.